¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! alle burrito lambaret, trotando va, trotando va siendo guapo y trotador para el amor es mucho más trotando sí, trotándolo tranquilo alle burrito lambaret si quieres burrito ganente tu pan Es ley de los pobres, trotar y trotar Mi lindo burrito se pone a correr Allé burrito lambare Escucha, escucha como trota Mi burrito lambare Clac, 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 clac Allé burrito lambare De mañana muy temprano Él me trae a la ciudad Pues le gusta cualquier cosa Un sombrero, un pastel Filosófico y tranquilo Las orejas pararán Pues si ve una burrita Se pondrá a rebuznar Se pondrá a rebuznar Allé burrito lambare Trotando va Trotando va Siendo guapo y trotador Para el amor Es mucho más Trotando, sí Trotando, no Tranquilo va Allé burrito lambare Si quieres burrito ganarte tu pan Es ley de los pobres, trotar y trotar Mi lindo burrito se pone a correr Allé burrito lambare Escucha, escucha como trota Mi burrito lambare Clac, 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 clac Allé burrito lambare Hace burrito lambare Mi burrito lambare Mi burrito lambare Mi burrito lambare Dispone, no Entre, dale burrito lambare Dicen 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 Dicen